El Hotel Santa María goza de una ubicación ideal en Táquina, a solo 500 metros de la plaza principal de la ciudad. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones están equipadas con televisión portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Además, se sirve un desayuno diario por un suplemento. El Hotel Santa María alberga una recepción abierta a las 24 horas, una cafetería y un salón compartido. También dispone de mostrador de información turística, máquina expendedora y aparcamiento gratuito. El hotel está a 800 metros de los mercadillos y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Táquina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.